Hola a todos, soy Daniel Kaze y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido mostrarles este mod de aquí, llamado Dungeon Explorer. Es un mod de un nuevo traje para el juego, que es como una especie de traje de espía o algo así. Ah, mi computadora está yendo a un metro por hora. Pero bueno, voy a poner para que sea más fácil verla. Y este es el skin, bueno el traje, y vienen variados tipos. A ver, veamos, veamos, veamos. Aquí está. Este es como una especie de, bueno, traje de baño o ropa interior. Está también en diferentes colores y también tiene algo más este traje. Bueno, como ven hay diferentes diseños. Si ven aquí, también viene con diseños encantados. Muchos de los trajes que suelen utilizar para skins y demás de este tipo, no suelen tener el, como decirlo, el atributo que nos sirva dentro del juego. Y tendríamos que encantarlos o añadirles más cosas. Como es el caso del Cute Leather, que les había mostrado en el skin de la conejita. Pero en este caso, este skin nos trae un encantamiento con 50% de escudo automático y fortificador de acrobacia por 30 puntos. Ya. En realidad, de este traje me gusta más este de aquí que es con la gabardina. Y bueno, también otra cosa curiosa de este mod es que necesita ser encontrado. Es lo que vamos a hacer ahora. Y por ahí está sonando de nuevo el maldito gallo que lo conocen de muchos, muchos videos anteriores. Bueno, como estaba diciendo, este mod necesita ser encontrado. Vamos a ir con la arquería y daga. Pueden utilizar como punto de referencia la alcantarilla cuando inicies el juego y sales de las mazmorras de Ciudad Imperial. Este es de otro mod. Pero bueno. Así ahora sí está funcionando el mod de Beauty Woman. Así, otra cosa es cierto del mod de la conejita. Como su posición es muy baja, se ahoga dentro del agua. Sí, es bastante peculiar. Y vamos a poner... Veamos qué armas tengo. Ya, ya. Voy a ir con el traje de cuero. Necesito un poquito más de resistencia. Escudo. Fieltro. ¿Qué más? Vemos las armas. Laga de hierro. Y arco. Vamos con el arco. Eso. Deben venir aquí a Bilberi. Y vamos a cambiar... Punto de vista. Entremos directamente y pasemos a estos huellas. Ya. Esta es una especie de pequeña misión que podemos obtener. O simplemente venir aquí a estas ruinas. Donde está escondido el... El traje. A ver, voy a ir con... Cuidado. Oh, mierda. Bueno. Creo que solo me llevaré sus flechas. Muy bien. O sí, me olvidé que aquí hay trampas. No. Yo sé. No. me gusta, es lo que me gusta de utilizar arco con sigilo pegas unos daños bestiales necesito un poco de defensa más, vamos a quitarle el trajecito y ponerle los de cierto otra cosa curiosa del mod, vamos a guardar porque puede pasar cualquier estupidez otra cosa curiosa de este mod, de la conejita cierto, es que tenemos un punto de vista más bajo, como había explicado así que a la hora de la batalla es bastante peculiar oh mierda vamos a ah 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 No, no, no. ¡Ay, güey! La maté. Cierto es que con este personaje me le hice mucho los atributos para aumentar la arquería. No sé, me gusta ir en sigilo. Bueno, recientemente nomás he empezado a jugar los juegos de Elder Scrolls más a lo sigilo. Así que... Llevaré... Oh, aquí hay un cofre. Debería ir directamente al... Al modí, eso voy a hacer. Aquí está. Ahora voy a ir con cuidado y... Listo. Guardemos nuevamente. Mierda, no se murió. Ahora sí se murió. Muerto. Otro más. Esto está volviéndose muy fácil. Ahora sí, la hora que me la herme puro... Pura arquería. Por acá había enemigos. No, por aquí no era. Es cierto. Tendría que hablar un poco más. Pero, no sé, estoy muy... Metido y no recuerdo por dónde era. Ay, qué estupidez. Lo hice muy mal. Bueno, por aquí... A ver... Saben, me gusta... El sistema... De... 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 ¿Cómo se llama? De abrir cofres de... Del Oblivion más que el de Skyrim. Ah, no. Por aquí vine. A ver, si no mal recuerdo es recto. Luego cruzo. Y aquí está el mod. Algo... Oh, sí. Aquí hay una trampa. Bueno, una trampilla. Y bueno. Aquí está el mod que les menciono. Y aquí están todos los... Vamos a coger solo los encantados. Uno de cada uno. Este mod les da dos. De cada uno de los... De explorador. Y vamos a ponernos uno. A ver, está este. A ver... De traje. Un color verde. Listo. Estos dos parecen una especie de traje de baño, pero... Y listo. A mí me gusta mucho más el de la gabardina. Además es curioso. Me gusta esto de la colita que... Que le sobresale en el mod. Y bueno. Entonces vamos a ir. Y de aquí ya no recuerdo a dónde tenía que ir. Creo que por aquí había un... Bandido muerto. Bien, bien. Bien. Creo que... Espero que la salida era por acá. Oh, sí, señor esqueleto. Bueno, pero creo que más o menos ya entienden el ritmo de este mod. Que no recuerdo por dónde era la salida. Porque simplemente podría regresarme todo y listo. Pero... Así. Tienen que ver el mod. Lo malo es que en tercera persona no hay cómo apuntar bien. Algo creo que me está atacando. Pero bueno. En general este es el mod que quería mencionarles. Y creo que ahora ya es buena oportunidad para decirles qué deben hacer para poder instalarlo. Primero necesitan el mod Nexus. Oh, agua. Todos sabemos que voy a morir. En serio es lo terrible del mod de la conejita que debes nadar saltando. Algo me ataca. Oh, ¿sí vieron eso? Ese reflejo. ¿Es el reflejo del daño? Hay otro que me está atacando. Ja, ja, ja. Aquí estás tú. Listo, 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 listo. Ahora creo que ya puedo salir de aquí. Ah, se mueve rarísimo. Pero bueno. Lo que quería decirles es cómo se instala este pequeño mod. Primero deben... Antes de instalar el mod que se llama Dojon Explorer. Primero deben instalar el Hentai Gentleman's A Candy Body. Qué bueno. Uy. Muerte y destrucción. Se veía sospechoso. Y bueno, mientras sigo con la conejita. Me agrada porque hasta los detalles de los guantes están hechos. Y bueno, siguiendo con la instalación. Como dije, deben instalar el Hentai Gentleman's A Candy Body. Que si ya instalaron el mod de la raza de la conejita. Entonces ya viene. Igual que el que recomendé. El Coroner's Maximum Compatibility Skeletons. Ah, pues qué nivel de inglés tengo. Y luego de haber instalado esos dos. Pueden ya instalar el Dungeon Explorer. Y creo que se me trabó. Ah, no. No se trabó. Creo que aquí terminaba esta misión. Pero bueno. Es muy simple instalar este mod. Y sirve para una variada cantidad de razas. Creo que volveré a cargar. Para salir de aquí. Ya les expliqué. A ver. Tengo muchos. Save Games. De muchas cosas. Este es. Listo. Y. Como dije. Simplemente instalan esos dos. Y si ya instalaron el mod de la conejita. Entonces ya los tienen instalados. Simplemente. Solo instalan el Dungeon Explorer. Y listo. Es. Me gusta mucho que este. Que tengas que ir a buscar. Esta armadura. Y al mismo tiempo. La armadura. Ya venga encantada. No se. Se vuelve mucho más fácil. Y dinámico. La integración. Dentro de Oblivion. De este mod. Y bueno. Creo que también podríamos probarlo. En este instante. Como otras razas. Creo que tengo instaladas. Del. Del. Del mod. Beautiful People. Tengo instalado un par de razas. Así que. A ver. Show. Race. Menu. O Menu Race. Bueno. Si. Esa es. Listo. Entonces tenemos a la conejita. Quitamos esto. Y. Vamos con otro mod. Yo. Mis. Elfo del bosque. Ah. Está cargando. Le está doliendo mi computadora. Si. Este mod. Beautiful People. Tiene una gran cantidad de razas. Archang. Elf. Here. Argoniana. Ah. Si. Si. Es con los. Vemos. Que tal le quedan las argonianas. Ah. Quiero terminar de instalar el de. Argon. Argon. Argonoide. A ver. Veamos. Jascara. Volver. Así. Esto es mejor. Y veamos. Que tal queda con las argonianas. Oh. Sinceramente se ve muy bien. Hasta con las argonianas. Y. No es de mis razas preferidas. Prefiero a los altos elfos. Y a los. Ehm. A los nórdicos. Ah. Y a los cayitas. En específico. Altos elfos y cayitas. Son las dos razas que siempre suelo elegir aquí. Ahora probemos con otra raza más. Ya que estamos aquí. Show. Race. Menu. Si quieren preguntarse. Cómo abro el pequeño menú de. De. De atajos. Es simplemente. En el número. En los números. De su teclado. En la parte izquierda final. Al lado del uno. Está una especie. Como de bolita. Algo así. Y bueno. Eso. Eso nos deja. Ehm. Nos deja. Instalar esta especie de modi. Por ahí creo que están peleando. Mis vecinos. A ver. Veamos. Que otro. Ah. Le pesa a mi computadora. Ya. 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 Se trabó. Mejor voy a utilizar uno. De los. De los elfos. Para. De las elfas. Oh dios. Oh. Oh dios. Acabo de decir esa referencia. A. La elfa. Los que son de. Ah. Bloodwitch. No sé. Hay muchos. Pero bueno. La referencia de las. De la elfa. Oh dios. Eres horrible. Y ay. A ver. Debe haber. No me acuerdo. Ay masculino. Te ves peor. De acuerdo. Tengo mon. Oh. Otra gatita. Jaja. Se ve muy raro. En masculino. Ah. Aquí buscando. Y. Y no sé. No sé. De qué más hablarles. Ah. Creo que estoy mostrándoles. Casi todos los mods. Que tiene. Hmm. Probemos con esta. La tabaxi mini. Aunque no. No. Ah. Dios santo. Carga. Ah. Oh dios mío. Esa. 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 Esa que acabamos de ver. Fue. Fue. Sí, este The Beautiful Oh Dios Tiene muchos Oh Nórdico No encuentro, es un modem específico De De Y ya estamos de nuevo Regresando Nos vamos con ella ¿Qué opinan? Que tiene la cabeza muy corta Y pongámosle un cabello más Creo que Ahí estaría bien Este caoba Ahí estábamos viendo también los mods Del The Beautiful People Y Aquí está Como se ve con Con otra de ellas Chicas Y se ve muy raro A ver Entonces Ah, no Ah, está en ropa interior Oh, Dios mío Aquí está También lo que me gusta El The Beautiful People Mod Es que Se ve que le pusieron Mucho, mucho empeño A intentar Aplicarle Pero bueno Creo que ya me estoy Alargando demasiado Con este video Que intento Así Ah, sí Este tiene colita Jajé Bueno, entonces Creo que eso En resumen Es todo el mod De verdad Me estoy alargando mucho Porque quería Y algo cayó Pero bueno Quería mostrarles Todos Estos mods En detalle Quería mostrarles Este mod Y termine mostrándoles Razas también Así que Bueno Como dije Simplemente Instalan esos dos mods Que había mencionado Y luego Instalan el Dojon Explorer Y tendrán perfecto Además de que Les hace una Retexturización A sus personajes Ya de Oblivion Combinado con Unos pequeños Detalles extras Para que se vean Mucho mejor En especial En definiciones De mayor calidad Dentro del juego Bueno Creo que Nos iremos Despidiendo Cierto Quería decirles Una cosilla más Ahí Con Ropa interior Decirlo de alguna forma Aquí te mole El arco Vamos a ir Nuestra Listo Entonces Si es que Se ve Se ve Muy bien Aunque bueno Me gustan Incluso Todos los detalles De este mod Incluso Las pequeñas Navajitas La forma Las hebillas De las botas Está muy bien Aunque este El cabello del mod Está creando Interferencias Con las hebillas Del cuello Está muy bien Está muy bien Hecho Y se combina Perfecto Con los dos mods Bueno Provienen de esos dos Bueno También me estaban diciendo Que pruebe un mod Hentai No sé Cómo Youtube Lo tome Pero bueno Tendría que ver Tal vez pruebe Algo Diferente Bueno En la descripción Dejo Todos los links De los mods Y más o menos El orden En que deben Instalarlos Y bueno Espero que Les haya gustado Este mod Si tienen algún mod Que quieran mostrarme Algo Pueden Escribir en la descripción Sus links O El nombre del mod Y yo decidiré Si Investigarlo o no Y mostrarlo En un video También los mencionaré Y por cierto Sigo Con mi Pequeña cuñita Al canal De Katocat Que en serio Él es Muy muy conocedor De Oblivion De Skyrim Morrowind Bueno en general De la saga De Elder Scrolls Así que Les Les recomiendo Muchísimo Seguir su canal Y bueno Eh Oh si También está Corvo Es otro que estoy siguiendo Es Amigo de De Katocat Y también sabe muchísimo De 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 Oblivion De Elder Scrolls Utiliza mucho El El ¿Cómo se llama? El Okendo Pero no No me molesta a mi Me gustan mucho Los datos Cortos Y rápidos Que utiliza en sus videos Para conocer rápidamente Sobre un tema Y bueno Entonces también Dejaré esos dos links En la descripción Bueno Espero que les haya gustado Este pequeño Gameplay Y mod Eh Y si Y bueno Eso creo que ya Debería despidir Me estoy alargando Hasta la despedida Bueno Aquí se despide Daniel Casse Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!